¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy BlianFreshner y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Royale. Muchachos, estamos muy, muy, muy activos en el canal, así que suscríbete en este momento para que te lleguen las últimas novedades de Fortnite y seas de los primeritos en saberlo. Así como ves en el título de este video, les voy a enseñar los nuevos personajes que se van a incluir en esta nueva temporada de Fortnite, que es una locura. Venimos de personajes épicos para que vengan más épicos. Y antes de empezar este video, quiero agradecer el apoyo que le dieron al último video, chicos. En verdad, es una locura que lo estén compartiendo con sus compañeros, sus amigos y le estén dando like. Así como espero le den like a este video. Como todo mundo ya sabe, ya llegó un nuevo misil guiado, que es una locura. Jamás me lo esperé de esa manera. Y también viene un nuevo evento que tiene ahorita problemas de experiencia, que no te está dando nada de experiencia, pero ojo que lo está arreglando Fortnite. A lo mejor, y cuando ves este video, ya hasta se arregló. En esta nueva actualización, chicos, corrigieron varios errores. Uno de los errores que se corrigieron en esta actualización eran los cofres. Había veces que desde distancias lejanas veías cofres que estaban cerrados, te acercabas y se abrían. O sea, como que era un bug visual, pero ya está corregido. Y es de las cosas más importantes que se tiene que tomar en cuenta en esta actualización en cuanto a errores. Y pasando al tema principal de este video, chicos, aquí está la foto de los diferentes personajes que se vienen. Ponme en los comentarios cuál es tu favorito. A mí me encanta este personaje que tiene la capucha y está todo oscuro. Porque imagínense saber quién está detrás de esa capucha. Interesante, la verdad. Al igual los chavos o los personajes que tienen disfraces de conejo. Ya saben que esto es por la temática de huevo de Pascua, de las fechas y así. Una total locura. Creo que entre el chavo y la chava de Pascua y el de gorro o el que tiene su capuche y no se deja ver su cara, son de los más interesantes. Pero tú dime, tú dime en este momento cuál es tu favorito, cuál quieres tener, cuál te gustaría ver en una partida. Y claro, si se puede, pues ojalá todo mundo podamos tener uno de estos. Me imagino que algunos de estos personajes van a ser legendarios, así que van a costar 2000 pavos. Sobre todo porque hay una foto que subió Fortnite en su página, que es esta. Es una foto de salvar al mundo, ya saben que es el otro modo de juego. Pero por lo general siempre traen personajes de ahí para pasarlos al Battle Royale. Así que chicos, seguramente este personaje vaya a ser legendario en Fortnite Battle Royale. Así que hay que estar con los pavos listos porque se vienen buenos personajes. Me encantaría saber tu opinión acerca de este video, chicos. Compártanlo con todos tus amigos para que todo el mundo se entere de esta noticia increíble. Y si se puede, también dejen su like. Suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Fortnite Battle Royale. Mi nombre es BlenFresh y nos vemos en el campo de batalla. Chao.